Diccionario. Arroba diccionario. El término, gigante, se refiere a algo o alguien de tamaño extremadamente grande, que sobresale notablemente por sus dimensiones en comparación con lo ordinario. Puede aplicarse tanto a seres mitológicos y personajes de gran estatura en cuentos y leyendas, como a objetos o estructuras de gran tamaño en el mundo real. En un sentido más figurado, gigante, también se usa para describir algo que tiene una influencia o impacto muy significativo en un contexto determinado, como una empresa o una idea innovadora que tiene un gran alcance. En general, el término sugiere una magnitud que impresiona o supera lo habitual.